Ya estamos aquí, vamos a platicar con Juan Gerardo Rodríguez Naval, es presidente del Colegio de Diseñadores de San Francisco del Rincón y uno de los promotores de este foro, un ejercicio diferente ahí en San Francisco del Rincón, donde convocaron a los candidatos de los diversos partidos políticos a la alcaldía para acudir con los colegios de profesionistas y asociaciones de diverso tipo y hacer planteamientos, más un diálogo que los esquemas tradicionales de que el candidato hable y los demás lo escuchen. Juan Gerardo, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación nuevamente. Nos interesó mucho conocer los resultados de esta experiencia, así que si nos puedes hacer un resumen rápido, quiénes estuvieron, cómo transcurrió este diálogo, qué propuestas se hicieron, cómo se sintieron ustedes al respecto. Pues mira, todo, creo que este foro que se hizo es el primero en este formato en San Francisco del Rincón y me imagino que en Guanajuato, lo desconozco, pero posiblemente sea el primero o de los primeros. Así que se organizan los colegios de profesionistas y si tienen los candidatos, creo que es el primero. Más bien ocurre lo contrario, los candidatos andan buscando los foros, ¿no? Exactamente. Aquí nosotros quisimos dar esta oportunidad a que todos los colegios nos uniéramos y pues plantear problemáticas, ¿no? La forma como se hizo, se invitó a los colegios a que plantearan una problemática, tres problemáticas cada uno, se envió a los candidatos con anticipación para que ellos tuvieran oportunidad de revisarlo y presentar una propuesta integral de acuerdo a esas problemáticas. Fueron seis candidatos que participaron, se invitaron a los que están registrados, nada más confirmaron seis. ¿Participan seis en total? Participaron seis, seis candidatos. Ah, pero en la campaña ¿cuántos son? En la campaña son ocho. O sea, dos de a tiro no confirmaron. Sí, no confirmaron, sí me dijeron que sí, pero... ¿Quiénes fueron? Sí, los que no participaron fue el PETE, el Partido del Trabajo y el Partido de la Nueva Alianza. Correcto, pero los fuertes, los que van adelante en las encuestas, que son el del PRI, el del Verde y el del PAN, esos estuvieron... Ellos sí participaron, participaron ellos, participó Morena, participó el Partido Humanista y el PRD. Muy bien. Acuérdame los nombres de los principales candidatos, por el PRI está... Por el PRI está Roberto Rocha Sánchez, por el PAN está Ismael López García y por el Partido Verde está Juan Carlos Sáenz Lozano. Muy bien. A ver, ¿cómo fue el diálogo ya? ¿Cómo se planteó? ¿Fueron receptivos? ¿Los colegios fueron moderados en sus planteamientos? ¿Hubo exigencias? Dame algunos detalles. Mira, la verdad, esto se planteó desde un inicio, de un formato a lo mejor un poquito cuadrado, de tal manera que los candidatos sintieran que estamos en un diálogo con profesionistas y no estamos en un debate. Entonces, eso permitió que los candidatos fueran, yo creo que con una muy buena disposición. Entonces, lo que se hizo, bueno, fueron 20 minutos que ellos plantearon las propuestas de acuerdo a las problemáticas que les habían enviado. Y posteriormente tuvimos la dinámica con todos los colegios en cual, bueno, retroalimentaron las mismas propuestas o iniciaron otras nuevas. Entonces, creo que se dio un diálogo muy interesante. Nos faltó tiempo. Creo que hay cosas que mejoran en el formato. Pero creo que sí se lograron cosas muy interesantes porque... ¿Qué quedan como líneas básicas que tú recuerdes de los planteamientos? ¿Lo que se coincide más y qué respuestas hay? ¿Qué compromisos asumieron los candidatos? Bueno, hay compromisos y eso es mucho énfasis a lo que es la cultura. ¿Por encima de seguridad? ¿Por encima de empleo? ¿Por encima de otras cosas? Eso me llamaría más la atención. Claro, no, la seguridad está... En todos había propuestas de seguridad. Pero hacían planteamientos más específicos, más detallados. Incluso te puedo decir de cómo se va a hacer en cuestión de la cultura, en cuestión de movilidad. Que en San Francisco esa parte es muy importante y creo que se puede hacer una problemática si no se mira con atención. Por supuesto, la seguridad. Creo que fueron planteamientos sobre la educación. Adultos mayores, también se tocó el tema de los adultos mayores y se le dio importancia también. ¿Cómo se sintieron a los candidatos? Tienen ahí, bueno, pues un empresario que es externo por el PAN, un funcionario de la administración, por el PRI, político, digamos, de trayectoria. Y por el ver de un ex PANista, que más bien no sé cuál sea su actividad principal, de Juan Carlos Sáenz. Pero, ¿cómo lo sintieron? Ya, fíjate que estuvieron muy receptivos. Incluso estuvieron yo, personalmente, y después hicimos una evaluación en el Colegio de Diseñadores y los sentimos a gusto, receptivos. Posiblemente al principio había una formalidad y una postura. Y después, al momento de iniciar el adubo, empezamos a intercambiar la comunicación de una forma más fluida. Y respondían a las cuestiones que los profesionistas le hacían. Entonces, no hubo en algún momento algo que distanciar o que cortar esa comunicación. Al principio sí era un poquito rígido. Rígido, pero no incivilizado. Exactamente. Pero, ¿compromisos de ellos? ¿Sí se arriesgan a comprometerse? Sí arriesgan a comprometerse. Incluso te puedo decir que se levantó un acta en el cual firmaron todos los candidatos un acta. Formalidad, formalidad de los colegios. Y ese acta lo vamos a tener todos los colegios, la COPPA y, por supuesto, los candidatos. Pero yo creo que siendo una ciudad de San Francisco del Rincón, yo creo todavía en que nos podemos mirar el toalto. Yo puedo mirar al candidato y preguntarle y no creo poder decirte que me diga que, ¿sabes qué? Una cosa y a la mero es totalmente lo contrario. Creo que fueron mesuradas sus respuestas. Faltaba el decir el cómo se iba a resolver, que creo que es un mal de todos los candidatos. Pero algunas cosas sí se decían el cómo. La mayoría hubo propuestas, pero no se adentró a más detalle. Muy bien. ¿Valoran el ejercicio? ¿Les gustó? ¿Lo repetirán, me imagino? Sí, sí lo valoramos. ¿Lo repetiremos? Claro que sí. Posiblemente yo no esté presentando el colegio. Es la primera vez que se ve este protagonismo de los colegios. Que se hace de los viceversos. Ahora, es algo muy importante aquí entre los colegios. O sea, la idea es que no termine aquí, sino también entre nosotros los colegios cambiemos esa dinámica de trabajo. Esa dinámica en la que tengamos que mirar qué está sucediendo al exterior, cómo podemos vincular con el gobierno y cómo realmente se pueden hacer esos planes que nosotros tenemos. Pero ya también hace una visión un poco más social. Bueno, tendrían que trabajar también con el próximo alcalde. Claro. Y esa es una de las consignas. Incluso hicimos la pregunta a cada uno de los candidatos muy específicos. Nos volvemos a reunir el día 8 de junio. El día 8 de junio es algo representativo porque ya vamos a saber quién está electo para poder planear los nuevos proyectos San Francisco del Rincón. Y todos coincidieron que sí. Entonces, bueno, pues se va avanzando y tenemos... ¿Sabes qué me parece más relevante? Que los colegios se aglutinen, que no haya discordias entre ellos, que trabajen juntos en esta relación con la autoridad. ¿Alguno que no asistiera o están representados todos? Sí, los colegios de contadores no asistieron. El colegio de médicos me había confirmado y no asistió. ¿Se estuvieron? La mayoría de los colegios. ¿Arquitectos? Arquitectos, diseñadores, abogados. Ingenieros civiles. Ingenieros civiles. Muy bien. Entonces, creo que esa parte también nos va a comprometer como colegios integrados. y ese ego que tenemos los profesionistas, pues decir, a ver, no pasa nada y creo que podemos tener mayor alcance si lo hacemos de esta forma. Muy bien. ¿Ningún tema, por ejemplo, de que quieran sugerir funcionarios? ¿Eso no se tocó? Porque luego también pasa, ¿no? Que el colegio de ingenieros dice, a ver, el de obra pública lo proponemos nosotros. Se trató temas en cuestión cuando se tocó la movilidad, la parte de obras públicas. Y bueno, lo que coincidimos todos los colegios es que en obras públicas realmente se valoraran los proyectos. Y en este caso los proyectos como una planeación y un diseño. Y que realmente esos proyectos se pagaran. O sea, que no solamente era, te damos el proyecto y obras públicas, y la parte esencial de lo que es la habitabilidad, de lo que es un buen análisis del entorno, de lo que pasa con los usuarios, bueno, se tocó ese tema y se profundizó. Entonces, como hacer conciencia en los puestos, realmente que la gente que esté tome en cuenta desde la planeación, corto, mediano y largo plazo. Y por supuesto, o sea, los colegios estamos, por lo que vimos, por lo que estuvimos ahí, puestos para colaborar. No se hizo mención exactamente de, oye, tienes que contratar a alguien del colegio. Perderían algo de legitimidad si se ve que andan buscando chamba. Claro, no, no, no. Esto es más una visión para, sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias por traernos este reporte, Juan Gerardo. No pudimos estar ahí cubriendo, pero creo que ha estado un panorama muy completo de lo que pasó en la contienda municipal de San Francisco del Rincón. Bueno, hubo más, ¿no? Más participantes. Los partidos chiquitos, ¿cómo los vieron? Bien, muy receptivos, muy participativos. ¿Ustedes con ánimo de equidad de que todos entraron? Claro, creo que los candidatos estuvieron, fue lo que percibimos, contentos. Y por ejemplo, estos partidos que son minoría, estuvieron contentos y agradecidos de que se haya hecho de una forma imparcial, se haya hecho de una forma profesional y no nada más los candidatos punteros, porque al final tienen mucho que decir. Ya hay veces las percepciones de esos candidatos, si los incluyen, creo que pueden generar muy buenas propuestas. Muy bien. Bueno, pues Juan Gerardo Rodríguez Navales, la cabeza del Colegio de Diseñadores de San Francisco del Rincón. Llegan ideas nuevas, de la mano de jóvenes, profesionistas también, para este diálogo, esta, digamos, coparticipación social también en actividades con los partidos políticos. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Muy bien. Déjame continuar después de la pausa.